Autoridades del Partido Acción Nacional exigen al Instituto Nacional Electoral actuar frente a campañas anticipadas de las corcholatas de Morena por la Presidencia de México. A través de un comunicado, el secretario de Estudios y Análisis, Fernando Rodríguez, pide que se resuelvan con la ley en la mano las quejas y denuncias interpuestas. Crece a 46 el número de mujeres muertas por el enfrentamiento de bandas en la cárcel de Honduras. Shomara Castro dijo en Twitter estar conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres y que habrá medidas drásticas tras el incidente. Dani Alves concede una entrevista desde la cárcel y dice que de esta manera tiene la oportunidad de que la gente sepa lo que él piensa y manda mensaje muy emotivo. A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Johanna Sanz. Muere Nino Canuno, famoso conductor del programa y usted qué opina a los 82 años. El presidente López Obrador dijo, fue un periodista de muchos años, lo recordamos con afecto, con cariño, porque en mi vida como dirigente opositor siempre me trato con respeto.